... Vamos a tener un tutorial de anatomía palpatoria de las partes más importantes, en este caso del miembro superior y vamos a comenzar pintando sobre esta tela lo que podríamos encontrar como detalles más relevantes de la anatomía de los huesos Empezaríamos quizá por lo más fácil de encontrar, que es la clavícula La clavícula es un hueso que tiene forma de S Aquí nos encontraríamos con la unión entre la clavícula y el esternón Es una articulación de tipo encaje recíproco Si quieres comprender el funcionamiento de las articulaciones te invito a ver otros vídeos nuestros sobre fisiología articular y luego podemos seguir el trayecto de la clavícula Así como en forma de S Tiene por aquí Hace así una curva Llega hasta la parte alta del hombro Entonces la S, un hueso La articulación de la clavícula con el esternón, que luego lo pintaremos Y aquí arriba la articulación entre la clavícula y el homóplato Y quizá te voy a pedir que te sientes mirando en aquella dirección Para poder pintar ahora el homóplato y que se vea Cómo se encuentran en el homóplato y la clavícula Entonces por favor siéntate Siéntate más o menos aquí Aquí a través de la ropa se ve bastante bien El relieve de la escápula o del homóplato Esto que llamamos el borde interno del homóplato Llega hasta aquí abajo Aquí hay un angulito El ángulo inferior del homóplato Luego por aquí debajo de una capa de músculos más o menos gruesa Podemos encontrar, podemos palpar el borde lateral O borde axilar del homóplato Siguiendo por arriba El ángulo superior En el homóplato Luego aquí hay un relieve bastante importante Que llamamos espina del homóplato Más o menos aquí Y termina en un aplanamiento Que llamamos acromion Y aquí podemos ver Cómo la clavícula que viene por delante Y el homóplato Se unen entre el borde de la clavícula y el acromion Formando la articulación acromioclavicular Que es una articulación de tipo plano Y aquí Cubierto por una capa también gruesa de músculos No podemos realmente tocarlo Pero sabemos que está ahí Y aquí está la cavidad glenoidea También en el homóplato Que es el lugar donde se articula El homóplato o escápula con el húmero De esta manera todavía por aquí podemos imaginar Cómo encajan El homóplato Con el húmero Formando la articulación glenohumeral Si queremos poner algunos Músculos importantes Que se puedan ver Por ejemplo Vamos a pintar algunos en color rojo Después vendremos a los detalles De la columna vertebral Pero aquí hay un músculo importante El músculo romboides Que une el homóplato Con la parte de la columna dorsal Y es un músculo Más bien plano Un poquito más arriba Está el músculo angular del homóplato Que une El homóplato Con la columna cervical baja Voy a pintar un poco sobre la piel Vendría por aquí Y llegaría hasta aquí En otra capa Quizá Tapando A esta musculatura Hay otro músculo también bastante importante Voy a pintar en otro color que resalte En color verde Hay un músculo importante Que es el músculo trapecio Tiene tres capas Te voy a volver a pintar Bueno, no te voy a pintar sobre la piel Porque no puedo Pero La parte superior del Trapecio Llega hasta la cabeza Y hasta la columna cervical Y vendría de esta forma Desde la espina del homóplato Haciendo todo el relieve del cuello Hacia arriba Hasta unirse con el cráneo Con la cabeza Y toda una serie de fibras En esta dirección Hacia arriba Luego hay otra parte media del trapecio Que se superpone Al músculo romboides Y hay toda una parte Que son las fibras inferiores Del trapecio Que vienen como en esta dirección De tal manera que podemos ver Que la unión entre el homóplato Y la columna Se realiza a través de diferentes fibras De diferentes músculos Con diferentes funciones Que en su caso podría ser Aproximar el homóplato A la columna O Bajar el homóplato En dirección Hacia la columna Lumbar O levantar el homóplato Hacia la cabeza Si imaginamos que estas fibras Se contraen Si hay otro músculo importante Dos músculos importantes Son difíciles de palpar Porque uno está por aquí Debajo de toda esta capa De músculos Pero sabemos que está ahí El infraspinoso El supraspinoso Y por debajo de la espina El infraspinoso No los voy a pintar Pero Por encima de la espina Y por debajo de la espina Dos músculos Que vienen a insertarse En el húmero Entonces vamos a aprovechar Para pintar el húmero El húmero tiene una superficie Redondeada Que es la cabeza del húmero Y luego baja Siguiendo Por todo El brazo De tal manera Que aquí podemos comprobar Cuál es el juego Entre el brazo Y el homóplato En la articulación glenohumeral Te vas a tumbar otra vez Boca arriba Por favor Todavía queda un detalle Más visible Del homóplato Está aquí delante Más o menos a la altura Del tercio distal De la clavícula Justo por debajo de ella Encontramos una especie De bulto Que corresponde A la apófisis coracoides Tiene como forma de gancho La apófisis coracoides Luego lo podemos ver En el esqueleto Es un detalle Que pertenece Al homóplato Pero que se ve por delante Y aquí Que se ve por delante Que se ve por delante La apófisis coracoides